Ella cae, ya sabe que hoy al fin se acaba Una vida llena de prisiones y murallas Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Se abre paso en medio de cambios invisibles Y sonríe, sabe que lo que das es lo que recibes Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Ella encontró Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Ella voló en una visión Y el juicio te parece lejos Pero pronto llegará por ti Ocultando todo lo que has hecho No evitas lo que va a venir La, 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 la Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión Ella encontró otra dimensión